Aero Parque de la Ciudad de Buenos Aires Guardará en la pista aérea al presidente de Uruguay, Juan María Bordaberri El ministro de Bienestar Social, señor José López Rega, acompaña a la vicepresidenta de la Nación Carreteando ya y dirigiéndose hacia la explanada de la zona militar del Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires El avión de la Fuerza Aérea Uruguaya A cuyo bordo viaja el presidente de la República Oriental del Uruguay Hacia la máquina ahora se dirigen funcionarios de la Cancillería Argentina Que serán los encargados de recepcionar al presidente del Uruguay Y ahora desciende de la máquina el presidente Juan María Bordaberri Acompañado de su señora esposa Y la comitiva oficial que le acompaña en este viaje De pocas horas en la República Argentina Se dirigen ahora hacia un palco ubicado también aquí en la zona militar del Aeroparque Donde le está aguardando el presidente de la Nación, Teniente General Juan Domingo Perón Su señora esposa, la vicepresidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón El canciller argentino Alberto Viñez El presidente de la Cámara de Diputados, señor Raúl Lastiri El saludo de ambos mandatarios Los presidentes de la Argentina y del Uruguay Ratificarán mediante sendos documentos el proyecto hidroeléctrico de Salto Grande Y el tratado de límites del río de la Plata Y su frente marítimo Aprobado este último por el Senado de la Nación Ambos mandatarios se dirigen ahora hacia una sala ubicada Donde debido a lo inclemente del tiempo Se va a realizar la ceremonia oficial de recepción al presidente que nos visita Juan María Bordaberri retribuye así la visita que realizara al vecino país del Uruguay El Teniente General Juan Domingo Perón en noviembre pasado Ahora ambos mandatarios ingresan al coche presidencial Y se dirigen hacia la residencia presidencial de Olivos Allí se efectuarán conversaciones en un salón privado Y luego el presidente Perón y su señor esposa agasajarán con un almuerzo Al presidente visitante Tras esto y para las primeras horas de la tarde Está anunciada la partida de nuestro país Del presidente del Uruguay En otro coche de la presidencia Las esposas de ambos mandatarios Acompañadas por el ministro de Bienestar Social José López Rega Gracias por ver el video